Tiene sentido, las estatuas de hielo se derriten en el fuego. ¿Quién lo iba a imaginar? Vale, mecánicas de derretir hielo a casco porro seguro. Y el hielo puede ser una pared. Y mira que bonito. Vale, pues sé lo que se supone que tengo que hacer, creo. Wow, voy a tener que spamear el centro de fuego para absolutamente todo. Oh, las estatuas de la lengua, de la lengua afuera. Magnífico, me encantan. Oh, no, 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 plataformas móviles, eso ya no me gusta tanto. Yo retiro el hielo nada más que porque así. Un momento, esto es un ascensor entre todos los pisos. Hay tres sótanos. Cuatro, hostia. Este es grande. Hola. Mira que bien. He conseguido la gran llave. En el sótano cinco, que hay un sótano seis. Digo, a lo mejor puedo llegar directamente. Mira, me pasa el templo. Ah, pues este templo se parece más a los de Link to the Past. Y eso no tiene por qué ser bueno. Porque me voy a perder un montón, Ako. Oh, van a salir los hombres momia estos de las paredes también. ¿Por qué piso quiero empezar? Estoy en el sótano uno. Me parece un buen sitio. Pero, ¿tengo que matar a los bichos estos? Vale, una pregunta. No puedo entrar detrás de las estatuas misteriosas. Vale. Otra pregunta. ¿Cómo mato a estos? Es una idea. Vale. Ya sé, por lo menos, qué tengo que hacer. Más o menos. Y ahora se van a despertar las estatuas. Ah, que sí. Ah, que sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Y si te estiro? ¿No? Vale. Pues eso no ha servido de nada. En este sótano por ahora no puedo hacer nada. Supongo que bajaré un piso más. Oh, bichos de estos pero de hielo. Aquí me va a congelar todo seguro, ¿eh? Ah, mira. Una llave. Esto lo puedo utilizar en el sótano uno. Y seguramente muchos sótanos más. Pero bueno, como no quiero irme demasiado lejos porque los sótanos estos parecen relativamente... No son muy grandes. Tienen un par de salas cada sótano. Quiero a ver si puedo investigar un sótano entero. Vale. Izquierda o derecha. Darme alguna pista, chicos. Ojalá te hablaran y te dijeran. Solamente uno de los dos bichos con la lengua es bueno. Bueno, y la pista es... Que te den alguna pista de cuál es la lengua. Pues la de la izquierda. No, no. Se ha enfadado el de la derecha. Esto en realidad estamos votando. Izquierda o derecha. PP o... O sea, PSOE o PP. Y he votado al PSOE. He votado a la izquierda. Y entonces, pues evidentemente, Mariano Rajoy. Su momia. Que enterrada en hielo. Pues se ha... Se ha despertado y se ha ofendido. Se ha ofendido. Y ha venido a buscar votos de forma violenta. Pero no. Y los del PSOE ya ni se molestan. Y envían a dos babosas mutantes. Fíjate qué cosas. Pero me he sido neutral. ¡Hostia! Los patos estos. Los enemigos estos. No me acordaba de ellos. Los patos molan. Bueno, son como dodos. O más como dodos. Como son como capas. Más llave. Que aún no sé cómo conseguir. Pero estamos trabajando en ello. Si apago las luces pasa algo. No, eso sigue ahí. Vale. Si utilizará viento. No sé si lo voy a poder coger. Pero puedo intentarlo. No. A lo mejor hay alguna zona para engancharse alta y poder viajar. No. Esto viene desde otra habitación. Vale. Vale. Pues tendré que buscar el camino desde aquí. Que esta sala ni siquiera aparece en el mapa. Porque es que es... Está en el exterior. Está como fuera del castillo. Estoy como por fuera ahora. Au. Pero el camino ya se ve. Claro. Brújula. Perfecto. Además podré saber las múltiples cosas que me he dejado sin hacer. Y eso siempre es bueno. Este templo va a tener muchas cosas de andar aquí sobre la cuerda floja. Vale. Y ahora es cuando... ¡Oh! Pensaba que iba a ser un problema. Pero nada en absoluto. Guay. Guay. Había una ranura por ahí para meterse que no se veía sin prevista. ¡Fenomenal! Y tengo una llave para abrir la siguiente puerta. Por ahora... Bien. Supongo. Oh. Ah, vale. Bueno. Hay que hacer un poco más la cuerda floja. ¿Cómo? Oh, no. No, no, no. No habían salido todavía los... No había asumido que los Octorrocks estos estaban por aquí. Creo que no habían salido en este juego todavía. Los han puesto aquí nada más que fastidiar. Y ahora estoy aquí. Au. Que había una puerta por la que puedo entrar normalmente. Vale. Y más por fuera del castillo. Esto va a ser más grande de lo que pensaba. Y eso que ya parece grande. Y esto me ha servido para... No puedo... Esto tiene que ser una broma. He gastado dos llaves para llegar hasta aquí. No puedo tirar fuego al piso inferior. O sí que puedo. No entiendo para qué estoy aquí. No veo ninguna plataforma hacia la que ir. Tendré que desbloquear algo, tal vez. Momento. Ahora puedo entrar tridimensionalmente en estas paredes. Eso sí que puedo hacerlo. Y hay más plataforma por ahí. A lo mejor eso me desbloquea algo fuera. Voy a matar a estos dos solamente por si acaso. Hay que matar a todos los enemigos o algo así. Cofre con cinco puñeteras rupias. Maravilloso. Y un tío de la lengua afuera. Perfecto. Van a abusar de los tíos de la lengua afuera un montón. Y esto baja al piso inferior. Madre mía. Esto es muy grande. Estoy en el sótano 2 en una zona que no puedo llegar de otra forma. Y aún no he visitado el sótano 2 de la forma normal. O sea que seguramente me esté saltando alguna cosa y luego tengo que volver para acá. Y esto es un caos. Esto es un sin dios. Vale, no sé si estoy en una zona en la que podían ir normalmente o no. Esta es la zona en la que se puede venir normalmente. Vale, misterio. Pero entonces ¿para qué he activado yo esto? ¿Para qué me ha servido esto? Porque a lo mejor esta plataforma tiene volumen hacia abajo. Y el camino para llegar hasta esa lengua estaba bloqueado o algo así. Es lo único que me imagino que puede servir. Pero esto es relativamente confuso y no me gusta. Mola más que te den de la mano. Y que te lo hagan todo. Vale. ¿Podré utilizar el gancho para estirar de la lengua a la gente? Es un experimento científico. Súper importante para la humanidad. No. Esto me bloquea. Bien. Pues me está diciendo chúpate esa que no puedes llegar hasta aquí. Sabía yo que esto iba a caer hacia abajo. Mierda. Ahora sí que estoy totalmente perdido. Empezaré. Ha llegado el momento. Voy a empezar a ir al azar. Lo primero que vea que puedo ir. Pues para allá que vamos. ¿Por qué no? Totalmente al azar. ¿Por aquí? Pues por aquí. Uf. Nota mental no derretiré esto. Au. Por lo menos no hay muchas habitaciones todavía con mecánicas de hielo. Pero aquí las han tenido que poner cuando hay que sobrevivir contra los enemigos. Lo cual no va a ser... No va a ser... Oh, no, 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 no. Ya entiendo lo que quieren que haga. Tengo que prenderle fuego. Vaya por Dios. Tengo que prenderle fuego a eso. Estando en una plataforma hecha de hielo. Tío, ahí te he dado, murciélago. A mí no me fastidies. ¿Cómo puede haber tanto hielo en el interior del volcán? Vale que el volcán está inactivo, pero no funciona así. No se convierte en hielo de repente todo. Sabía yo que esto era malo. Vale. La plataforma por lo menos no se derrite del todo. Oh. Lo cual da igual porque ya no puedo llegar hasta allí. Ni hasta aquí. Ah, aquí sí. Voy a reiniciar esta habitación. Espera, quieto, quieto, loco, quieto. Esto sí. ¿Qué digo yo? Si se hubieran inventado otro templo en lugar de un templo de hielo tampoco se iba a quejar nadie. Digo. Templo de hielo tampoco era el favorito del personal. En mi opinión. Y voy a ir por abajo que he visto otra cosa que había. No puedo llegar hasta ahí. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Cómo siquiera? No he visto. Tendrás que tirarte del cielo aposta para caer en esa plataforma. Buah, pues no me voy a acordar de ese cofre. Ni, 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 ni aunque quiera. Va a ser imposible. No sé dónde estoy. Y ahora estoy subiendo. Ah, espérate un momento. Vale. Me voy a acordar porque va a estar inmediatamente. Estírate por aquí, señor. No, pero casi. O por aquí, tal vez. Vale. Porque me has tocado, ya digo, dos minutos de 50 rupias. Sabía que no iba a merecer la pena, pero porque ha sido inmediato descubrir el cofre. Descubrir que no puedo subir y que me dé una forma de subir al cofre rápido. Yo digo, te tienes que tirar desde el primer piso. Tienes que caer por ahí 20 pisos hacia abajo. Tienes que agarrar una espada en medio del aire. Tienes que derrotar al bicho de Sauron este. ¿Cómo se llamaba? En el Señor de los Anillos, en la segunda película. No, en la primera, de hecho. El enemigo al que tiene que derrotar Gandalf cayendo ahí en picao. El... Hostia, no me voy a acordar. ¿Esto es una plataforma así? Un momento, he dado una vuelta en el círculo, ¿verdad? Voy a ir por aquí arriba, por ejemplo. A ver, Link, apuntemos. Buen trabajo. ¿Cómo la esclavo, señora? Mejor. Totalmente inútil, pero mejor. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo enciendo eso de ahí? No puedo meterme en tres dimensiones dentro de los bloques. Vale, joder. Bueno, pues me he caído aquí. Ah, no, pero esto ya fui por aquí. Voy a ir por arriba, tal vez. No sé, no he visto ningún otro camino. Aquí hay muchas cosas. Y la sala del jefe, creo. Qué bien se me da. Y aquí... Estoy atrapado. Aquí no veo ninguna plataforma que vaya a venir. ¿Cómo he bajado hasta aquí y cómo subo? Por lo menos he descubierto un cofre. Vale. Cien rupias. Ahora han puesto un montón más de rupias nada más que por la tontería del alquiler de los objetos y todo eso. Pero estoy atrapado. La única forma de continuar tiene que ser por donde estaba yendo antes, por las plataformas de hielo. Porque había una plataforma que subía para arriba. Es lo único que he conseguido hacer para poder subir. O sea, que venir hacia atrás me ha valido para nada. Que me voy aquí a lo loco. He llegado a entrar por aquí y no, padre. ¿Para qué iba a entrar, sabes? Por el sitio evidente. Vale. Ah, vaya. Ah, vale. Ah, pues mira. He hecho lo que tenía que hacer sin querer. ¡Yu! Progreso. Sabía yo que... Que no te confíes que vuelvo. Pegarle al gacho de hielo no ayuda. ¡Ja! ¡Oh! Y esto me lleva a la lengua. De repente estoy en el sótano 2. Pensaba que estaba más abajo. ¡Objeto! Y tres maravillosas rupias. Incluso cuatro. Incluso más. Esto es lo del doble de estamina. Esto es lo del doble de estamina. Que sí. Has conseguido el ritmo del esfuerzo. Tu barra de vigor ha aumentado y ahora serás... Estamina, vigor. ¿Qué más da? Y ahora serás un héroe infatigable. Y todo un hombre. Mira cómo crece. Madre mía. La simbología. Que se te rellena el vigor. No sabes. Y esto me lleva al interruptor del piso de abajo. ¿Qué más daño? Pues... Puedo progresar por las paredes. Espero. Espero. Confío. Con el doble de vigor. No habría forma de pasar por aquí si no tuvieras el doble de vigor. Por madre de Dios. ¡Hola! 100 rupias. Siento que me las he ganado. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Pues ha sido útil. Supongo. Soy 100 rupias más rico, así que no me quejo. Lo cual tampoco me ha servido para mucho. Intentar a ver si por la otra pared puedo ir. Y voy a pasar de los enemigos. No es posible que tampoco me están haciendo ningún favor. No tengo vigor. No tengo vigor. Se me... Se me va el gas. Ahora sí, pasando. Pues... Vale. ¿Y esto? ¿Qué hemos...? ¿Para qué me sirve esto? No puedo entrar en la pared para llegar para allá. Tendré que entrar. Perdido. Otra vez. Joder, con las plataformas que no se terminan de poner en su sitio y me estorban para caminar. ¿Cómo me gusta el templo de hielo? Siempre. No puedo encender esa antorcha de ninguna de las maneras. No sé cómo podría entrar en esa pared. En el piso de abajo no hay nada de nada. Esto es una mierda. A ver. Antes de darme por vencido. ¿Puedo volver a los pisos normales? No he llegado a la sala de la mitad del templo todavía. Por aquí, se supone. Mierda. Bueno, ya volverá. ¿Y cómo puedo...? Un momento. Au. Puedo entrar en la pared cuando esté en la plataforma esa, ¿verdad? En algún sitio más elevado al que estoy normalmente, ¿no? No. Entonces no sé cómo se consiguen las rupias que hay aquí arriba. Porque a lo mejor, si me meto en ese piso, a lo mejor hay alguna ranura en la pared o algo que me deja avanzar, pero no lo veo, no lo veo. No debe ser la solución esa. Voy a ir normal como las personas. No he matado a todos los enemigos de aquí. A lo mejor desbloquean alguna otra cosa. Que intento no matar a los enemigos porque generalmente no valen para nada, pero hay algunas veces que sí y eso lo olvido. No ha servido para nada, como sospechaba. Si ahora vengo por aquí, por la zona normal, vamos a investigar otros pisos a los que aún no haya ido. Sotano 3, vale. Aquí me tenía que haber bajado, seguro que hace media hora. Una maravillosa rupia. Va, pasando. Un cuerno de monstruo. Magnífico. Hola. Si me vais a desbloquear algo, si os mato, como pregunta. Porque a lo mejor tenía que haber venido a este piso mucho antes. Y a lo mejor podría hasta progresar. ¿No? Gracias. Lo imaginaba. Y todas estas puertas cerradas... Pues vale. Siguiente piso. Sótano 4. Sitios a los que tenía que haber venido hace bastante tiempo. No hay nada. No hay nada. Pues vaya ascensor del palo. Y aquí está el cofre. Volveré al primer piso. Algo falta. Algo falta. Y disfrutar del sonidito, por cierto, que no lo he dicho. Planta baja. Aquí hay algo siquiera, porque no estoy seguro de no haberme saltado nada. Porque poco he estado aquí al principio y no he investigado todo lo que podría. Si rompo todos los cachos de hielo, hago algo. No, pero no sería muy descabellado pensar que algo podría ocurrir. Vale. Sótano 1. Volvemos a empezar la aventura. Nada extraño. Ya no recuerdo ni cómo llegaba para allí. Pero a ver, sótano 2. Nada que veo por las paredes. No tengo llave y necesitaría abrir esto. Es la única forma que podría continuar. Coño, mira, la sala de las hadas. ¿Cuándo se ha puesto esta plataforma aquí? Esta plataforma no estaba aquí antes. Esta plataforma no estaba aquí antes, seguro. He hecho algo en algún momento que ha puesto esta plataforma aquí y no me he dado cuenta. Creo. Como estuviera estado aquí todo el rato, va a ser un poco ridículo. Pero bueno, puedo bajar. Ahora puedo continuar. Mecánicas de hielo. Me entusiasma. Ahí. Y nada raro iba a decir. Anda, mira. Si es la mamá de los patos estos. Tranquilidad, señora. Oye, que yo no quiero hacerle daño. Que soy de la protectora de animales. No se lo había dicho. Que le tengo que poner una vacuna. Que no... Que verdad, que nerviosismo. A ver si se calma con un baño caliente. Uh, uh, uh. No rebotes, que está feo. Magnífico. Un corazón normalito. Y ya está. Hemos aniquilado a la especie. Por lo menos... Es la zona de la... Es la sala de la mitad del templo. Podría volver hacia el primer piso en cualquier momento. Uh. Hola, enemigos que con mecánicas de hielo en zona... Que os den por culo. Mereció la pena. Voy a reiniciar esto. Uh, oh. No se reinicia. Pero respawnean al tiempo. Bien, 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 bien. Creo que esta va a ser mi habitación favorita. Venir, venir. Yo no pienso. Uh. Y seguro que te puedes caer con una plataforma abajo y liarla para siempre. Ah, claro que sí. Se rompen aún encima. Sí, me parece muy bien todo. Quédate en por culo. Bien. Y puedo seguir avanzando para abajo. Madre mía, el cubo de rubi gigante que se han montado. Bien, perfecto. Estamos en la película Cube. Y estamos aquí luchando por nuestra vida. Porque cada una de las... Cada dos... Dos terceras partes de las habitaciones tienen trampas. Esto es... A ver... Anda, y volvemos para acá. ¿Qué desbloqueado? Se ha puesto una plataforma en un sitio que antes tenía un agujero. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Así que vamos para allá. Al azar totalmente. Pero no pasa nada porque no tengáis miedo que nos acompañe el sonido de tener poca vida. Creo que es por aquí. A lo mejor. No estoy seguro, pero tal vez. Esto me va a devolver a donde estaba, ¿no? Ya me perdió. Sí, vale. ¿Tendré que ir...? No. A la habitación que tengo que ir caminando por la pared no es. Que yo sepa. Voy a probarlo por si acaso. Y esto de aquí sigo sin saber para qué sirve. ¡Mierda! Por ahí... No puede ser, que yo sepa. Y todavía no sé cómo llego a la mitad del templo por la parte de la derecha. Bastante confuso este templo comparado con los anteriores. Al principio imagino que tengo que ir para arriba. ¡Guau! Tardo un poco más en respawnearme, por favor. No me apetecía coger esa plataforma. ¿Por aquí abajo? Todavía no sé cómo encender esa antorcha. Y esta puerta no se abre ni pa' dios. Y no puedo llegar a esa plataforma aún. Pues... Voy a seguir subiendo. Tal vez debería volver a la mitad del... Del templo o algo así. O sea, al principio del templo y volver a mirar. Creo que podía estar en la primera habitación. O sea, en una de las... En el segundo piso. En el sótano dos, quiero decir. Voy a ir por aquí. No se me ocurra otra cosa. No sé dónde he puesto la plataforma. Sigo sin tener ninguna llave. Hostia, me he dado cuenta de una cosa. Que seguro que podía hacer desde el principio. Por lo menos ya sé cómo llegar hasta las hadas. Lo cual sigue sin servirme para nada más. Bien. Tampoco me he progresado nada. Voy a subir al primer piso. Que le den... Voy a ver, a ver. Porque aquí me perdió. Algo por aquí nuevo. No lo parece. Bien. 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 Magnífico. Quería meterme dentro de la pared. Pero no me he metido dentro de la pared. Si está claro... Está claro que el jefe va a estar ahí en el volcán. Porque no nos podemos tirar directamente. Como idea. Aquí sigue sin haber nada. Me fastidia no poder continuar. Tal vez tenga que venir por aquí. Que esto no me lo he planteado. No, me lleva al barranco este. Estoy super perdido. Pero un montón. Generalmente, por lo menos entre los otros templos, me ha hecho rápido, razonablemente rápido, una idea de lo que había que hacer. Pero... En este templo... No lo entiendo. No sé. Es un poco lixo. No sé. La plataforma que he cambiado no sé dónde está. Pero voy a volver al primer sótano ahora. Sí, sin caerme. Como antes. Que sigue siendo por abajo. Y miraré a partir de ahí. O ir en el ascensor. A ver si he puesto alguna plataforma en algún viso del ascensor. Como este piso es pequeño, no va a haber posibilidad de error. Aquí no hay nada nuevo, ¿no? Que hace mucho que no vengo por aquí. ¿Estáis todos bien? Aquí alguna plataforma nueva ha salido de la nada. ¿Podría tirarme ahí abajo? No. No puedes. ¿Vale? Ahora lo sé. Porque a esa mitad todavía no he ido. Ninguna vez. Joder. ¡Quieto, parao! Veinte rupias. Yo pensaba que había descubierto a médica. Pero no. Lástima. Algún día. Algún día. Ya digo, el templo este se completará eventualmente. Con un 80% de probabilidades de éxito. Y esta plataforma sigo sin entenderla. ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué existes? El agujero de ahí no me lleva a ninguna parte. Hay que abrir dos puertas para llegar hasta ahí. Que también había que hacer otra cosa, pero... No me habré saltado nada en esta zona. Ninguna rendija en la pared ni nada extraño. Bajaré por el ascensor hasta donde me quiera llevar. Y ya está. Sótano 3 había las verjas estas que no llevaban a nada. Las puertas estaban cerradas y siguen cerradas. Sótano 4 estamos en la parte esta de hielo que está al lado del botón S. Que no puedo entrar por ninguno de los cachos estos. ¿Verdad? Y este es el piso del cofre. No sé dónde... La puerta de la derecha... En la puerta del teletransporte había dos puertas. Hostia, como sea, todo es... Madre mía. Voy a volver a... Como puedo ir con el ascensor hacia la entrada del todo. Voy a ir hacia la entrada del todo y voy a coger el teletransporte. Pero sería muy ridículo. Estoy aquí comiendo la cabeza, pana. ¡Oh! Fui por la izquierda... Y había esto. Y por la derecha ni se me ocurrió mirar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué despiste. Ah, perdona. No había caído quedas de hielo y esas cosas. Quizás te quedé despiste también. Pensaba que te ibas a despertar. Vale. Por lo menos ya estoy... ¡Uuuu! La tentación. Y ahora estoy en la parte de la derecha. Estoy en la parte de la derecha. Y tengo una llave para el... Puñetero segundo sótano de las narices. ¡Dios santo! Mereció la pena suicidarse por ahí. Botón. Que enlaza todo esto con el ascensor y con el piso y con su abuela. Magnífico. Voy a volver a donde estaba. Y de hecho me han abierto esta puerta. Increíble. Y si me han abierto el de la izquierda estaría bien también. No padre. Pero ahora puedo ir al segundo sótano. Abrir la puerta que lleva cerrada desde el principio. Que de hecho era ese piso. Me confundió de piso. ¡Dios mío! Ya era hora. ¿Y qué hay? ¡Oh! Una corriente de viento. Y estamos en el piso de este piso. Y me lleva hasta aquí. Y esto me va a tirar al suelo. Eso ya no lo he entendido. A ver. Te tenías que despertar. Nada más que por fastidiar. Y la otra se despertará también. Y esto me puedo tirar aquí. Vale. Y ahora estoy en la otra mitad. Ahora ya sí que estoy en la otra mitad de aquí abajo. Me he cargado todas las plataformas. Ups. Vale. Ahora estoy enlazando. Estoy aquí. Madre mía. Un ritmo increíble. Enlazando movidas. Yo empiezo a tirar de to. Vale. Jope. No aprenderé. Botón. ¿Por qué no podéis haber construido un suelo normal como la gente con algún sentido de diseño arquitectónico? Esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. Va a haber un accidente aquí que os va a caer una demanda de los trabajadores que te vas a cagar. Te van a dejar en calzoncillos. A quien quiera ser que maneje el cotarro este. Porque es que además esta parte que escurre. Esto... Ah, no. Sí, no. Sí que escurre. Esto es un peligro. Y esto me ha servido para enlazarlo. El piso de abajo completamente. Ahora puedo ir desde cualquier zona. Y puedo caerme de nuevas e innovadoras maneras. ¿Y para qué me ha servido todo esto? ¡Oh! Para poder llegar a la sala del jefe. Ah, tiene sentido. He visitado todo lo que tenía que visitar. Pregunta. Miremos el mapa como nunca jamás hago y no volveré a hacer nunca más. Vaya. En la sala del teletransporte hay un cofre. En la planta baja. Todos locos. Que le den al jefe. Solamente me he dejado un cofre que estaba en la propia sala del jefe. En la sala de... De la entrada. Lo cual no sé dónde. Pero bueno. Para abajo. Hola. Se convierte en un caramba de hielo. Es como una pelusa gigante. Buenas. A ver si adivino qué objeto tengo que utilizar para matarte. ¿Tira rayos láser? Tecnología. De verdad. Como se... Ay, puedo coger esto también. Ay, ps. No, no ha funcionado. Buenas. Espera, no corres. No corres. Te tengo que decir una cosa. Tú eres el nuevo Moldor de este juego. Me han dicho. Si te prendo fuego a los pelos. Eso es que pasa. Bueno, la primera fase no es muy difícil. Lo único que me voy a caer como un tonto. Ah, tiene más bolitas alrededor. Supongo que atacará más rápido. O algo así. No corras. Espérate. El fuego es lo más efectivo, sin duda. Y ahora parece enfadado. ¿Qué vas a hacer? No, no tienes más bolitas. Pues, o sea. Salvo por las mecánicas de hielo, el jefe no es gran cosa. Vaya. Y por eso. Me siento un poco defraudado. Au. Transformate en algo, anda. Que lo de la pelusa gigante no es a lo mejor el jefe que intimide más. ¿No? Se ha muerto. El jefe ha sido rápido comparado con el puñetero templo. También. Culpa mía por no haber ido hacia la derecha. Ya digo, soy de izquierdas. Y entonces, claro. Lo que es girar hacia la derecha, pues no me sale. No es una cosa que haga natural. Pero coger la pieza de corazón, sí. Con ansia, además. Recuperas vida y eres más guay y te quieren más las chatis. ¿Y esto es un conejo dibujado dentro del cuadro o me lo está pareciendo solamente a mí? Hola. ¿Quién eres? Tío, cuando te dibujaron en el cuadro parecías un conejo. Cosas mías. Pero este es el tío de la mina. Es el tío de la mina. Vaya, me preguntaba quién sería. Y ha resultado ser Tulling. No es que se... Intentar ocultar ni nada. Pero si es que soy uno de los siete sabios. ¿Y entonces le han quitado el rango de sabio al viejo? ¿Cómo? Cuando empiezas a chochear ya no te dejan ser sabio. Pero originalmente uno de los siete sabios era el tío este. Era el viejo de... ¿Cómo se llame? ¿Qué te parece? Una de las sorpresas que da la vida, ¿verdad? Además, ya estamos reunidos todos los aves. Así que podemos enterarte la trifuerza del valor. Ah, ¿no la tenía ya? Pensaba que para ir al viaje este hacía falta la trifuerza. Suele ser como funciona. Pero bueno. Con ella quieras el poder necesario para derrotar a Yuga. Estoy seguro que podrás salvar a Hyrule. Garantizado. Así que venga, toda tuya. Gracias, porcorroso. Fantástico. ¿Están rellenando la trifuerza? Parecía como un medidor. Cada cual pone una pose distinta. Yo creo que en realidad están haciendo lo de los YMCA. Míralo. Míralo. Cada uno está poniendo una pose distinta. Están así. YMCA. Y eso me va a dar el poder para derrotar a Ganondorf, Yuga, Ganondorf. Maravilloso. Y esperaba conseguir el traje rojo, aunque no sé por qué en la montaña de hielo, pero... Pues tengo la trifuerza. Fíjate cosas. Pensaba que ya la tenía. Oye. Mira. Y estaban haciendo un concurso para ver cuál era el más popular de los Siete Sabios. Y han salido ya los resultados. Y aparentemente, efectivamente, el chiquillo es el más popular. Evidentemente, esto en realidad no es una de las escaleras, es un ranking. Los ponen, cuanto más alto está la plataforma es que te quieren más. Eres más popular como sabio. Estos son los resultados, por fin, del gran hermano que han hecho los sabios aquí. La primera en ser eliminada fue Oren. Oren, ¿cómo te sientes? Unas palabras. No te quede en tu fan. Ya lo sabíamos. Lo que pasa es que están muy mal comunicados los Zoras en la montaña esta, en el río Zora. Te has ganado mi respeto. Gracias a ti hemos comprendido que hay millones excepcionales. Pues ojalá mi envasado se aprendiera de ti. Claro, sí, hombre. Por eso te han echado de la casa. No sabes meter morralla. No sabes medrar para que la gente te mantenga en la casa del público. ¿Qué pasa, Rosso? Nada más llegar a la casa y te han echado ya. De verdad. No has causado furor. Ahora sí que me pienses todo un héroe. Me siento orgulloso de ti. Claro, claro, lo que usted diga. Señora, ¿qué tal? El experimento de meter a una anciana a tercera edad dentro de la casa de la gran hermano ha funcionado bastante bien, ¿no? Has aguantado dos semanas ahí estupendo. Te confiamos todo en nuestro poder. Salva y dule a princesa, hombre. Dame, mira. La más pesa. ¿Qué pasa? Que cuando ya te echaron, pues nada más que dar por culo con la bobita de las narices, ¿no? Con el control remoto. Link, esto regalas a mi salvo, vale. Cacarte. Hombre, has llegado más lejos de lo que he esperado. Estabas ahí en el trío final, madre mía. Todas las... Todo el triángulo amoroso entre el chiquillo y tú. Y con la princesa esta, ¿cómo se llame? Y ganó el chiquillo. ¿No te sientes un poco avergonzado? Así que tú eras el héroe. Qué vergüenza. Mira, hay que pensar todo este tiempo que era yo. Claro que sí. Te echaron de la casa de la gran hermano y dejaron aquí a los amantes bandidos. ¿Cómo te llamabas? Perdona, Ceres. Impala los dioses que te protejan, héroe Link. Claro que sí. Casi, casi has estado a punto de ganar. ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Volverías a apuntarte a la casa de gran hermano de los sabios para, a lo mejor, en el futuro, si hacemos una edición de estrellas que repiten, de estrellas invitadas, gente que repiten la casa de gran hermano, te apuntas porque estuvo un pelo entre el chiquillo y tú la victoria. Y esto ya es totalmente inexplicable. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame un momento. Curi, felicidades, aunque me duela decirlo, ha sido el vencedor de gran hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? Que la gente le movía muchísimo el morbo de ver al chiquillo enrollarse con Ceres, evidentemente, e intentaron mantenernos hasta el final y luego ya en la votación pues ganó, ganó el chiquillo. Pero, ¿cómo? Nada más que la gente te quería tener secuestrado el máximo tiempo posible para que no veas a tu madre. A la gente le entretuvo bastante la época en la que no dábamos de comer y os manteníamos ahí sin comer. Y como tú eras el que más tiempo llevabas, pues la gente quería ver si te morías o algo, pero al final parece que no. Ahora papá no me olvidé de llamarte el gazán. Bueno, igual sí que lo hace de todos modos. Bueno, que tampoco... Que yo... A ver. Una cosa voy a decir. Que esto daba igual. Era nada más que para llevarme la pela. O sea, los derechos de emisión y todo esto son míos. Así que yo voy a recoger lo que es el vino del premio. Y que no os dé la puerta en el culo al salir, ¿sabéis? Así que la tenéis fuerza para mí y vosotros nada. ¿Qué os parece? Madre mía. Controlando las cadenas. Has conseguido otra fuerza del valor. Que sigo pensando que ya la tenía, pero vale. Fantástico. Hero Link. Ahora el poder de los dioses está en tus manos. Con su ayuda poderás acabar con el renacido rey demonio. Debes ir al castillo de la luna en ese otro mundo. Ah, estamos en el mundo real ahora. Y ayudanos a cumplir con nuestro destino. Nos realizamos porque estoy en la pente de la celda. Vos vais salvos y salvos con nosotros. Claro que sí. Por el poder del triforce que definitivamente acabo de conseguir. Magnífico. Bien. Pues no me siento más poderoso. No, nega. Pato. No me apetece. Déjame espacio. Que acabo de conseguir la triforce. Eso es el héroe y todo eso. No te lo dices. Gracias.